hola a todos todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de delante de muy bienvenidos a un nuevo get ready with mimi fusión de núcleo que va a hacer con mimicidios no es un mimicidios al uso ojo cuidado no va todo con su guión sus fechas cronológicas no esto es un de red y with me vamos a comentar tanto el caso de la guardia urbana como la serie del documental que acaba de estrenar netflix vamos a compartir teorías y hablar de los datos y de lo que creemos que pudo pasar y por cierto ya que menciona los mimicidios que sepáis que salen en nada cuando te digo en nada es en nada días días faltan la segunda temporada de mimicidios exclusiva el pódimo os dejo el enlace abajo pero espera un momento con el enlace de abajo si no nunca habíais tenido pódimo te dan 30 días gratis espérate si quieres cuando se acerque la fecha del estreno del estreno porque lo más seguro es que pódimo me dé un enlace con 60 días o que suban los días a 60 días gratis va a ser una temporada de 8 capítulos también como la temporada anterior así que echa tú ahí tus cuentas para cuando te quieras dar de alta y una vez dicho esto como es un de red y with me los productos de maquillaje van a estar enlazados abajo me voy a pintar una cara nueva similar los labios no y los ojos un poco al look que me hice para ir ella al estreno de dicha serie en netflix así que nada vamos a empezar directamente con esto ya sabe dale a me gusta comparte suscríbete al canal si no lo estás os dejo con esta cara nueva que me voy a pintar y mis hipótesis y teorías del caso y las muestras las leo abajo bueno como os he dicho ahora no va a ser un minicidios al uso es decir no tengo hecha una chuleta ni voy a dar fechas exactas ni cosas así más que nada porque ni me las sé que sabéis que yo en minicidios me gusta hacerlo todo cronológicamente reserva alguna sorpresita pero vamos que no va a ser pues me lo tiró la cara nada de ese estilo lo vamos a comentar y hacer un detalle with me también tengo de hecho algunas cosillas de maquillaje y tal que quiero que quiero comentaros lo que sí voy a hacer es porque voy a hablar de la serie y del caso de la serie y del documental a ver habrá gente que dirá chica yo todavía no sé de qué estás hablando bueno pues netflix ha estrenado una serie protagonizada por úrsula 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 corberó y kim gutiérrez que se llama el cuerpo en llamas que está basado en un caso real de un crimen en españa conocido como el caso de la guardia urbana vale y también hay un documental nuevo en netflix que dura aproximadamente la serie tiene ocho capítulos y el documental dura como una hora y veinte o algo así y se llama las tintas de rosa peral como las tintas de ted band y las referencias bueno de que va este caso os voy a decir primero si no habéis visto ni lo uno ni lo otro de la serie en el documental y si no conoces el caso te recomiendo que veas primero la serie y luego el documental porque si lo haces al revés hay cosas que del caso de la propia historia que obvian es decir que omiten en la serie entonces si ves primero el documental va a haber momentos o vamos prácticamente toda la serie que estés diciendo uy pero es que aquí falta esto uy pero es que aquí esto no fue así uy porque no deja de ser una serie que por cierto la protagonista rosa peral desde la cárcel en la que está a través de sus abogados intentó parar el lanzamiento de la serie pero que vamos a ti que se ha comido un mojón voy a dar primero unos datos del caso y luego hablamos de la serie y de unos datos del caso prácticamente lo voy a contar entero y luego hablamos de esto de la serie y el documental que hay vale que hay varios documentales por cierto el otro día sin comerlo ni beberlo llegué a ser el príncipe del barrio verer sin comerlo ni beberlo por hacer un comentario porque hay una serie de crímenes en cataluña en catalán que se llama crims que es cojonuda y yo no la he podido ver por varios motivos no pero la cuestión principalmente que no hablo catalán por mucho que se parezca y me la estabais recomendando un montón de gente porque ah bueno netflix me invitó al preestreno de la serie aquí en madrid ella ella circa en el fotocall en fin cosa más incómoda de ver a mí quiero decir ahí en plan bueno y me estaba diciendo tienes que ver crims tienes que ver crims crims número uno está en catalán y yo no hablo catalán o sea esto no creo que le pide a nadie de sorpresa y no me gusta ver una cosa en concreto un documental para informarme cuando luego voy a venir aquí a hacer un vídeo porque si no lo entiendo al 100% lo mismo estoy dando datos mal o me creo que he entendido algo y tal entonces lo puso en twitter ningún mallorquín ningún valenciano tuvo nada que decir pero vino toda cataluña ofendida catalonófoba me llamaron entre otras cosas me llamaron señor del bigotito que más me llamaron subnormal bueno en fin una reta y la cuestión que resulta que crims en movistar plus plataforma de la que no dispongo se puede a ver si acerco el espejo tapa mucho ahí se puede ver y por lo visto en movistar tiene subtítulos en castellano perdón está doblado al castellano pero vi a varias personas que hablan catalán diciendo que está doblada como el culo es decir mal y yo no tengo movistar luego me dijeron que se podía encontrar me parece que emplee y desde hubiera mejor que diga yo esto aquí es ilegal crimina bueno que se puede encontrar online con subtítulos así que nada que si lo quieres ver lo buscará que es lo que me va a tocar a hacer a mí chicas voy a hablar catalán que me cayó una en twitter pero si medio entiendo galego que me gusta me decir que falo galego falo una pola y me pongo la tvg cuando estoy en galicia y no entiendo nada voy a poner un documental en catalán para luego venir aquí a decirlo yo lo hago por vuestro bien si luego en vez de rosa peral la llamo marianita la fantástica pues hija que vamos a hacer cuestión vamos allá que tenéis a por cierto y también tenéis varios canales de crímenes como por ejemplo me trago yo sola el de marta caballero que estuve con marta marfa en el preestreno de netflix y aracne que a lo mejor os suena de un usuario de twitter que hace hilos de crímenes pues también tiene ahora un canal de youtube y también ha cubierto el caso bueno cuestión que yo no lo hice en mis vicios y ya para la nueva temporada os aviso no está porque a mí no me gusta hacer casos españoles que ya dice el de marta hay como se llama la víctima alta cerquera o algo así no me acuerdo y tengo a su asesino condenado ya libre ahí mandándome mensajitos por youtube no gracias no me apetece no me apetece bueno pues en los canales de marta caballero o aracne lo podéis ver y probablemente me can en su momento también hiciera un vídeo o sea que en los canales de true crime de confianza de siempre en 2017 os cuento el caso muy brevemente aparece un coche quemado con un cadáver dentro completamente calcinado en un pantano en cataluña al cantar el pantano de fuertes y gracias al número del bastidor del coche se identifica al propietario que es un es la guardia urbana porque la guardia urbana de cataluña para la gente que no es de españa voy a policía vamos a decir la policía pero bueno es que el caso es conocido como el de la guardia urbana porque todos son de ahí es que es muy fuerte bueno cuestión que el coche es de un guardia urbana de un policía que se llama pedro y le llaman bueno no le localizan y llaman a su pareja rosa que también es guardia urbana y resulta de pedro está desaparecido lleva un par de días desaparecido y el cadáver que hay dentro es pedro y lo averiguan gracias a una pieza metálica que lleva en la espalda por una operación tuvo una operación de columna y le tuvieron que poner un tornillo y esos tornillos pues como todo en esta vida va identificado entonces así le localizan que pasa que este chico llevaba como seis meses en una relación con rosa penal vivían juntos y era una relación una relación muy con mucho drama muy tumultuoso y rosa sabía que él se había ido de casa pero como él había hablado contactado por whatsapp o entre otras gente por ejemplo con ella pues no sabía que estaba desaparecido y resulta que sí que estaba desaparecido y que alguien lo había matado y no sabía que lo había matado claro y aquí entonces ya salta en los titulares por el guardia urbana aparece calcinado en su coche bla 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 qué pasa que todas las personas porque este caso es tan mediático número uno primero porque son fuerzas del estado o sea esto ya y que se anden con estas estas ideas y estas artimañas tela número 2 todos los implicados la víctima y los culpables o los ejecutores como queráis en algún momento si no en ese preciso instante habían sido amonestados suspendidos de empleo y sueldo o tenían alguna historieta porque quienes son los tres personajes en la primera de rosa peral guardia urbana que estaba casada con un mosú de escuadra que es también un para la gente que los de españa en policía de barcelona mientras estaba casada con ese policía le fue infiel con un compañero de ella también guardia urbana que es albert como se llama no me acuerdo el apellido bueno se llama albert y este tal albert tenía un expediente porque en una actuación con rosa cuando estaban trabajando un mendigo una persona sin hogar que le había pegado una puñalada a ella en la pierna terminó fallecido fenecido totalmente y estaba esposado y era albert el que le había esposado en fin lo estoy contando un poco así como barrabasada es como los homicidios cuál es la historia que rosa llevaba se había separado de su marido no había tenido oficialmente o no había llegado a vivir no había llegado a tener compartir vida con albert cuando empezó una relación porque lo coges cuando empezó una relación con pedro pedro en ese momento tenía una mujer y un hijo a los que dejó para irse a vivir con rosa y con sus hijas porque ves esto es un detalle en la serie hacen como que rosa sólo tiene una única hija en realidad son dos ambas de su marido pero no sé por qué en la serie han omitido una de las niñas me imagino que por lo que más delante salió en el juicio y que la niña contó etcétera etcétera que también iremos a eso bueno rosa lo deja con su marido sigue con ese idilio con albert a veces y a veces no y termina teniendo una relación con pedro quien abandona a su mujer y a su hijo para irse a vivir a casa de rosa con ella y con sus hijas ya en menos de seis meses oa los seis meses aparece calcinado en su coche y entonces en un principio se sospechaba de todo porque rosa había recibido un mensaje de albert después de que se hubiera ido de casa por una discusión en donde él decía que no se preocupara pero que no la quería meter en sus asuntos que no la quería inmiscuir en sus problemas como dando a entender que estaba metido en rollos raros y aquí llega la primera de mis teorías la primera de mis teorías es que rosa y albert tenían yo no sé si es que son un poco tontos porque de hecho me parece que cuando albert se le operó perdona pedro se le operó de la espalda ya estaba con rosa entonces rosa debería saber que le habían puesto un tornillo o sea y está esquina además lo que me hace gracia es que los dos acusados los dos culpables rosa y albert van de listos que son unos viceversos pero que van encima de listos como que son los que más saben y que le van a dar lecciones de vida a todo el mundo entonces eso a mí me lleva a pensar que su primera historia iba a ser su primera versión mejor dicho iba a ser que como no iban a poder identificar el cuerpo del maletero iban a decir que era alguien que tenía algún rollo con pedro pues alguna rencilla un ajuste de cuentas asuntos turbios y que pedro lo habría se habría desecho de esa persona en su coche y por eso había desaparecido esa es la primera de mis teorías qué pasa que como pedro afortunadamente llevaba ese tornillo en la espalda gracias al que le identificaron ahí es cuando rosa tuvo que cambiar de estrategia y es cuando empezó que ella ya se había cubierto las espaldas con esto y es cuando empezó a querer inculpar a su ex marido al padre de sus hijas que se llama en la serie es al único que le cambian el nombre porque este señor a pesar de que vio una entrevista en televisión se salía de espaldas y le cambiaron el nombre la mujer se llama antonia y él se llama es que en la serie le llaman javi pero en la vida real no se llama roberto no sé cómo se llama le voy a llamar bueno me voy a referir como ex marido porque no me acuerdo del nombre y tampoco la quiero liar demasiado bueno pues ella baja empieza a la inspectora que está investigando el caso le empieza como a dar a entender que sospecha de hecho en algún momento lo dice abiertamente que ha podido ser su ex marido que su ex marido se llevaba muy mal con pedro de hecho es que pedro la víctima que paz descanse y todo lo que quieras pero también era era un pieza son todos unos piezas de tres pares de narices esto es lo que tenemos en la policía en la policía española pedro estaba de suspensión de empleo y sueldo porque era policía o guardia de tráfico y entonces le quiso dar el stop a un motorista que se saltó el alto que le dio y lo persiguió con la moto y algunas personas dicen que sí que le dio algún golpe y otras que no pero vamos que le suspendieron de empleo y sueldo y qué estaba diciendo bueno pues resulta que pedro que ya ves tú que acababa de entrar en la vida de rosa le había puesto un en un detective privado para que persiguiera al marido de rosa para ver si conseguía algo sucio algo turbio que estuviera haciendo para luego pelear la custodia de las niñas señor preocúpese usted del hijo que tiene y al que ha dejado para irse a cuidar a las hijas de otra señora y no se preocupe tanto por las hijas de la otra señora que también te digo una cosa algo muy muy mediante con este caso de hecho a esta mujer a rosa peral se la conoce como con el típico apodo de viuda negra tatata ya pero es que ellos tampoco era la herramienta que más brillaba de la caja entiéndeme bueno pues eso entonces el ex marido de rosa y su actual pareja pedro la víctima tenían rencillas tenían problemas que no 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 se gustaban no se caían no se caía bien muy influenciado también por las cosas que rosa le contaba a su pareja de sus maridos a su pareja y aquí lo quisiera escuchar porque ya te digo a la investigadora la detective muy y a la detective a la inspectora le dijo que sospechaba que podía haber sido su ex marido le pidió que le pusiera protección policial porque tenía miedo de que le hiciera algo a ella oa las niñas le dijo a sus amistades que sospechaba que podía haber sido él y porque es esto porque la noche de autos la noche en que pedro desapareció barra murió cuando rosa y albert iban a deshacerse del coche y del cuerpo de pedro hicieron una parada primero con el móvil de pedro encendido para que lo triangular en las torres de posicionamiento al lado bueno de hecho delante de la casa de su ex marido en fin el plan que te voy a decir tenía buena pinta lo que pasa que la ejecución afortunadamente una mierda y luego pues qué pasa que es aquí es a dónde voy si quieres inculpar a alguien a lo mejor estoy dando lecciones que no debería pero ahí vamos si quieres inculpar a alguien y vas a llevar el teléfono de la víctima para que cuando lo busquen el posicionamiento lo triangulen al lado de su casa por lo menos entérate de si esa persona está en casa que donde estaba el ex marido afortunadamente trabajando de mosu de policía por lo menos informate del calendario pues habrá si le tocaba tener a la niña no tener a las niñas si están con su padre llama a tus hijas por la noche buenas noches bonitas llamo para dar una buena noche si está papá en casa no estamos con su mujer coño pues pues ese es el nivel de somos listos pero no mucho bueno pues una vez que el marido queda descartado claro los investigadores pues empiezan a descubrir la relación que había entre albert y rosa y además es que estando pedro desaparecido rosa fue a una fiesta de la guardia urbana con albert y es en plan de muy muy preocupada nuestra edad no estabas que por cierto se rumorea mucho yo no sé hasta qué punto es cierto que en la foto la famosa foto de esa fiesta donde rosa sale sentada al lado de albert y sacando la lengua ella lleva un pañuelo y se dice que insisto no sé hasta qué punto es cierto que algunos de los que estaban en aquella fiesta dijeron que debajo del pañuelo tenía un arañazo no sé si esto constó luego en el juicio si al final era era cierto era rumorología pero vamos que eso es lo que se dijo vale tenemos a la gente de inspectora investigando a rosa y albert y ahí es cuando empieza a descubrir que cuando fueron compañeros lo de que albert había terminado con la vida de un sin techo y que se había salvado de la expulsión del cuerpo por el testimonio de rosa tenemos que albert era un tío con también muy problemático de hecho ya tenía otro expediente abierto tenemos a rosa que venía de otra comisaría porque a ver cómo explico esto por el vocabulario en youtube resulta que rosa cuando entró en la guardia urbana el primer destino destino donde la mandaron que ella ya estaba de relación con el que sería su futuro marido con el padre de las niñas pues le fue infiel con el subinspector de esa comisaría cuando terminaron la relación el idilio estoy pensando cómo decir las palabras vale todos los compañeros todos los compañeros y todos los contactos de rosa desde el email de rosa recibieron una foto comprometida de ella con un nombre al que no se le identifica porque sólo se le ve la pajita y ella está bebiendo de la pajita me seguís vale entonces rosa pidió un cambio de comisaría que este juicio por cierto llegó por eso está bien ver la serie pero ver también el documental en este juicio llegó cuando ella estaba en prisión preventiva espera de juicio por lo de pedro y salió inocente el subinspector luego en el documental ves que ellas ella tenía unos audios grabados de el subinspector admitiendo que había sido el que había enviado la foto pues de ser así o bien porque conocía la contraseña de rosa para su email para poder mandarlo desde su cuenta o porque se la hackeó de alguna manera lo mismo oye no sabía la contraseña pero sabía la respuesta a la pregunta de seguridad vete tú a saber la cuestión que el tío se libró y de ahí venía lo del cambio de comisaría de rosa ahí es donde conoció al ver con el que también empezó un idilio fíjate tú tú en la calle que te están atracando y dónde está la guardia urbana aparcaos en el coche en una esquina frugiendo es que es que vaya tela hoy mira ahí vienen los que lo van a proteger uy no perdona acaban de tirar a un señor expulsado por un barranco growl growl los psicotécnicos más flojitos nada un policía bueno conozco uno que además es mi vecino y es mi amigo y es un tío de verdad un policía bueno 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 no os voy a dar datos de lo que hace por su privacidad pero es una persona que hace falta en este mundo así que el resto tengo mis dudas y que conste en acta que tengo un hermano de policía no es por nada yo me estoy haciendo un esmoqui pero es que el negro este de la paleta de de lora soy mapache a pesar de la infidelidad que el novio en ese momento novio de rosa se enteró de lo del subinspector obviamente porque le llegó a la foto por el email de rosa al final arreglan las cosas se terminan casando y tienen dos niñas pero ya desde antes de casarse y después de estar casados albert y rosa siguen manteniendo su relación que pasó aquí yo la impresión que tengo y los que conozcáis el caso hayáis visto los documentales y tal ya me decir la vuestra yo la impresión que tengo es bueno de hecho esto se hace bastante hincapié en la serie y en el documental porque rosa de forma cariñosa albert le llamaba tonto el bote de hecho él me parece que haya también en algún whatsapp que salió luego en el juicio la llama tonta el bote también yo creo que en el momento en el que la historia hizo chas fue cuando albert arrojó a leyendo y bueno a leyendo y no que salió como que fue en defensa propia pero que tirarlo lo tiró arrojó a ese señor por el por el barranco y terminó con él yo creo que ese fue en el momento en el que rosa dijo este tío mataría por mí obviamente porque lo acaba de hacer demuestra un botón guapa creo que ese fue en el momento en el que toda la historia giró para mal porque ahí ella dijo a que eres capaz de hacer esto cuando alguien me hace daño pues espera un momento y de hecho a mí hay cosas tío que yo me quedé flipando por ejemplo en la comenzaría de rosa y albert todo el mundo sabía que que estaban juntos o sea para los compañeros la relación era oficial de hecho había algunos que ni tan siquiera sabían que rosa estaba casada how the fuck y luego cuando sucedió el crimen rosa estaba de baja en por ansiedad y depresión la bicha por y le dijo a su superior que que venía a esa ansiedad esa depresión por su separación de albert es que es muy fuerte todo como no se puede enterar la gente que yo no sé cuánta gente puede haber en una comisaría cuántos guardias puede haber en una comisaría 30 y no sabéis y dos compañeros están liados uno de ellos está casado bla 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 y no lo sabes se me hace un poco raro la verdad pues en uno de los momentos en los que no estaban en una relación rosa empieza una relación con pedro que es como digo un compañero de la de la comisaría pero del departamento de tráfico y estaba cuando empiezan la relación porque todos son gente muy leal muy fiel y muy buenas personas estaba con su mujer que acababa de tener su bebé claro él tenía un hijo él muy preocupado por la mujer en la serie bueno están cayendo poiles a de esto y siniestro como puedes comprobar en la serie recrean o escenifican que albert deja su mujer el día de navidad cuando están poniendo los regalos debajo del árbol no sé cuánto de ficción y cuánto de verídico tiene esto me parece que tira verídico porque de hecho luego en otros vídeos y documentales que he visto rosa termina la relación con con su marido espera que me estoy liando no termina la relación con su marido el día de nochebuena y en nochevieja ya lleva a pedro a cenar a su casa con sus padres y sus hijas rosa y pedro inician antes la relación pasan juntos nochevieja muy rápido pedro se va a vivir a casa de rosa con ella y con las niñas la niña en singular si estamos hablando de la serie por lo que cuenta luego la ex mujer ya de por sí era un tío que tenía muchas inseguridades y muy celoso estaba encima de baja por la suspensión de empleo y sueldo por lo de la paliza al motorista pero luego además estaba de baja porque tenía esa lesión en la espalda que iba a hacer que lo operaran y le pusieran un tornillo pues no sólo es que él sea celoso es que él se va enterando y va viendo y se va enterando de la relación que ella tenía con albert de hecho en la serie que esto no sé si fue así en la vida real o si es recreación quiero creer que algo de esto hubo quiero creer no me parece que algo de esto hubo el propio albert le mandó capturas de pantalla de su conversación con rosa a pedro y bueno pues varios ataques de celos de hecho un momento que pedro al poco de vivir juntos se fue a pasar unos días a casa de sus padres porque ya había llegado la primera pelea que luego rosa incluso a día de hoy mantiene esta otra que tiene también más cuento anda la chica la caperucita roja rosa mantiene a día de hoy que era el hombre de su vida y que la relación era ideal y no sé qué me parto y me mundo rosita que a rosa le encanta la prensa por cierto he visto en el documental en el documental creo que fue en el documental a ella él han tenido que cambiar muchísimas veces de prisión al ver por lo visto que esto no es que diga nada a favor de él también te lo voy a decir entiéndeme que está en la cárcel por matar a un señor habiendo matado a otro ya previamente bueno y varias palizas a amanteros y cosas eran unos piezas y es que aquí no se salvaba nadie ya te digo pero desde que están en prisión por lo visto al ver es un esta expresión le hace mucha gracia a la maridad es un como se dice un preso ejemplar mientras que a rosa la han tenido que cambiar en seis años cinco veces de prisión porque siempre la está liando y porque estaba diciendo esto porque a rosa en prisión le encanta verse en televisión le encanta salir en todas partes bueno 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 es una cosa que ella se goza y de hecho dicen en el documental que tuvo una pelea con otra presa que es otra asesina de barcelona angie y rosa durante la pelea esto lo yo toda la gente que estaba delante le echó en cara que en crims el programa este catalán de crímenes le dijo mi programa de crims eran cuatro episodios y el tuyo sólo tres ese es el nivel y de hecho una de las cosas por las que yo tampoco quería hacer este caso número uno porque no me gusta hacer casos españoles ya lo sabéis número dos porque tampoco le quería dar la satisfacción sabes bueno ves es que iba a decir madre mía cómo está el mundo iba a decir bueno tampoco es que ella terminara viendo mi canal ya tampoco sabía yo que el asesino de marta iba a terminar viendo mi canal sabes entonces nunca digas nunca because you don't know que bueno que tampoco le quería dar la satisfacción sabe de que se buscara y le salieran resultados nuevos y tal pero aprovechando del pisuelga hasta por valladolid y que la prensa ya se le ha dado el documental y la serie pues aprovechó y hablamos de ello que tampoco que vaya a contribuir yo ya en demasiado total que rosa y albert retoman su relación una vez que ella ya está viviendo con pedro y aquí hay una cosa que es súper fuerte y que es súper incomprensible de este caso mientras que pedro es cierto que era muy muy celoso y que había estado suspendido de empleo y sueldo por el acercado con el motorista nadie nadie ni tan siquiera a ella le describe como un tío agresivo entonces cuando llevas tres meses saliendo con una persona y le quieres dejar para irte con otra y no te supone una amenaza física no le echas de tu casa porque no te sale de los huevos o sea ella estaba en casa jugando al paripe y se notaba mogollón yo tengo una teoría o tenía una teoría de que la pareja ideal era una trieja pero que es tener una pareja de vida familiar no tenía esta teoría en plan de porque yo la aplique cuidado pero tener una pareja de vida familiar alguien que le guste a tus padres alguien que se encargue de tus hijos alguien con quien y la actividad va a montarte en el tobogán y luego la una tercera persona que sería con la que vamos que se llevas a cabo todas tus fantasías más locas y la que entre comillas te da lo que no te da tu pareja insisto yo no tengo esta teoría porque a mí mi pareja me lo da todo pero he visto que ha funcionado en algunos casos para mí mi propia sorpresa entonces yo creo que será un poco el rollo de rosa he ido muy rápido con pedro porque yo creo que lo quería utilizar para darle darle celos a albert en plan de mira que he dejado a mi marido y ahora podría estar contigo pero para darte celos estoy con este y esto lo representa muy bien en la serie spoiler por si no lo estaba diciendo porque hay una escena en la que úrsula corberó le hace un lap dance a en casa a pedro y ese lap dance lo está viendo albert desde desde la puerta de la casa desde el jardín de la casa y la úrsula corberó mirándole en plan de oa podría ser tú pero no lo eres y eso luego es como han representado porque en el juicio he visto yo las imágenes de albert contando que fue a hacerle una visita a verla y se encontró que estaba pedro allí no en pleno lap dance pero sí que estaban haciendo allí vida familiar con el otro metido en casa las niñas bla 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 y ahí es cuando perdió en la cabeza ella le dice le manda mensajes de eres una alta 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 lo típico no te lo voy a perdonar nunca no sé que no sé cuántas y ella le contesta desde su partner phone que ella tenía un otro teléfono un segundo teléfono para su fitness mis a mis asuntos y le contesta desde ahí diciendo que pedro nunca la ha tenido y que nunca la tendrá que es él es el albert el único hombre que la ha tenido y bla 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 y son esas capturas de pantalla las que albert le manda a pedro y ahí se provoca ya ves tú que llevan que 10 días saliendo y ahí se provoca esa primera pelea de pedro diciéndola pues la serie está muy bien representado y hay una cosa que me hace mucha gracia porque sale pedro diciéndole a rosa en la serie úrsula corberó y el actor que hace de pedro no me acuerdo cómo se llama y le dice que me has arruinado la vida que he dejado a mi mujer y a mi hijo por ti perdona me has arruinado la vida vamos a ver aquí quien tiene que tener claro que le debe lealtad a su mujer y respetar su vida familiar con su mujer y su hijo ella o tú o sea es que también es que también os digo que los tres eran unos piezas y el otro gritándole me has arruinado en la vida mi mujer y a mi hijo por ti por no haberlo dejado que a quien le picaba el gusanito era a ti no haber venido o sea de verdad de verdad como dice uno en el documental la idea está judeocristiana de que todo es culpa de la mujer uy chico cansa de verdad bueno aún así ellos superan su primera pelea continúan la relación a rosa pedro le venía muy bien porque a sus padres le gustaba los padres de rosa son andaluces y pedro también era andaluz y entonces pues con los padres se lleva muy bien es muy bueno con las niñas es un tío con mucha orientación a la familia pero está de baja y encima está medicado por los problemas de la espalda entonces rosa no quiere estar todo el día metida en casa pausa hidratación que no quiere estar por donde iba todo el día metida en casa con un tío que está dolorido medio adormecido ahora una cosa que tenían ellos en común era que a los dos tenían y les gustaba mucho las motos claro pedro por lo de su espalda ya no podía salir a montar en moto tampoco había muchas cosas que podía que podía hacer o sea su situación en ese momento por la lesión de la espalda y mentalmente por lo de la suspensión de empleo y sueldo pues el chaval no era la alegría de la huerta vamos a decirlo así y entonces rosa y al ver ahí reconecta que aquí hay una cosa y hay una cosa con este juicio que la abogada de rosa que no me queda nada bien por cierto voy a utilizar una sombra cromada granate color cobre de jolica jolica o sea qué preciosidad que hay una cosa pero voy a pintar la raya negra primero parezco la chunga hoy me he mordido parezco la chunga en ese capítulo de aquí no hay quien viva cuando está hablando sola de la cocina y le dice luís miguel a su padre que está hablando sola bueno que hay una cosa en el juicio que me da mucha rabia porque la abogada no hace más que decir es que no está esto probado a ver les pillaron a ellos con el bote de gasolina en la mano delante del coche o les pillaron con el hacha en la mano terminando con pedro no pero es que por esa regla de tres no habría nadie en la cárcel tenemos a manuel carcaño con marta del castillo sentada en una silla tirándola donde la tirará no y está en la cárcel sí porque tiene que estar o sea es que también hay unas cosas que que a veces de verdad más que parece que están pidiendo que la gente tenga fe sabes en plan de no pero es que hay que creer coño si es común si la era como un perro huele a perro tira pelo como un perro aunque yo no lo vea es un perro en fin voy a retomar con la inspectora la inspectora empieza a sospechar cuando se entera de que tienen una relación de que lo sabían en comisaría de que ya le empieza a oler que estaba intentando inculpar a su ex marido pues empieza a sospechar de ella y es cuando empiezan a salir todas las cosas de que se estaban juntos y bla 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 y a ver es que hay ya me acuerdo lo que va a decir hay una cosa en el juicio que bueno pues hay una cosa en el juicio que había un policía que o sea un policía un periodista que estaba diciendo esto en el documental es que a ver entre albert y rosa había muy pocas llamadas de muy poca duración para empezar las tres semanas antes o dos semanas antes de del crimen de que pedro desapareciera y luego en contra apareciera muerto había treinta y tantas llamadas entre rosa y albert cuando ellos ya llevaban semanas bueno claro obviamente para el juicio de llevaban años porque fue tres años después pero que decidió entre la investigación llevaban semanas diciendo que no tenían relación que no tenían contacto que no sólo que no tenían una relación una hacer una relación sentimental o sexual sino que ni tan siquiera como ella estaba de baja mientras siquiera ya estaba se veían en el trabajo ni nada y de repente me salen 30 llamadas rosita hija mía pero un momento que hay que calcular con el párpado toldo aquí muy bien las cosas algunas de esas llamadas eran llamadas perdidas y otras de esas llamadas tenían muy poca duración en plan pues a lo mejor 40 segundos un minuto una cosa así y decía este periodista al igual que la abogada de rosa que quien va a planear un asesinato en 40 segundos vamos a ver señora usted se cree que no sabemos lo que es un llama cuelga ya cuando esté debajo de tu casa te llamo llamas y cuelgas bajas y hablamos en persona o que tuvieran una aplicación de estas de mensajería cifrada telegram sin ir más lejos la abogada no es que es muy poco tiempo para que ellos puedan describir si se están viendo en persona se están viendo en persona mira el mismo día bueno para planificar un crimen no en este caso la cortada pero por ejemplo el mismo día uy ahora voy con los padres de ella ahora voy con los padres de ella que por cierto la madre falleció en paz descanse pero el padre sigue vivo y además sale el documental bueno el mismo día que fueron a la fiesta esa cuando pedro ya estaba desaparecido ese mismo día mientras iban en la moto antes de llegar a la fiesta o después se pudieron sentar allí hablar o sea que me estás diciendo que hay que tener una llamada de tres horas y 59 minutos para planificar un asesinato pues no o me planto debajo de tu casa te llamo sales y hablamos qué tontería de verdad por justificar lo injustificable digo lo del padre de rosa porque rosa le pidió a sus padres que mintieran por ella porque pedro la última vez que le vio que le vio gente que hablaron con él que mandó mensajes de audio y tal fue el día uno veces que no estoy segura del mes no sé si es el número de mayo de junio no no me quiero equivocar bueno fue el día uno de x mes y el día 2 ya nadie lo vio en persona ni recibió audios excepto varios mensajes de whatsapp que incluso la gente que lo recibió su ex mujer que incluso a la ex mujer le dijo que iba a ir a recoger al niño otro día y la mujer flipando a un compañero de trabajo le escribió y el amigo sabía que eso no lo había escrito él para empezar que era más de mandar audios bueno pues el día 2 como él no apareció nadie lo vio rosa que ella sí le había dicho a los investigadores que le había visto obviamente le vi se fue enfadado pero se fue vivo pues le dice a sus padres ahí podéis mentir por mí es que nadie excepto yo le vio con vida el día 2 y fíjate tú que malo a la policía y mi ex marido que me quieren inculpar y cogen los padres y le dijeron a los investigadores que ellos habían visto a pedro con vida el día 2 que le vieron de lejos y se despidieron de él y no sé qué claro obviamente pues de este señor ya no nos vamos a creer nada uy uy voy a decir una cosa mi último de red y with me fue hablando de mis vecinos hoy no voy a hablar de mis vecinos pero tengo que decir que el perfil de rosa peral el perfil su perfil psicológico social la relación con sus padres el trato que le profesaban o que aún le profesa su padre como trataba la gente de su alrededor es idéntico 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 al de mi vecina abajo la de los perros clave pero es que estábamos viendo la serie y estábamos la marina y yo diciendo joder es que es esta es que es esta tío los padres todos hay mi niña así lo que tú quieras ella hablándole fatal a los padres los padres venir a por las niñas llevaron las niñas ahí el padre hay yo tenéis la entrada para el chale o sea todo ese consentimiento esa ese mimado es mi hija hay pobrecita que es que fíjate tú qué mal la trata la vida y qué malo es todo el mundo con ella y bla 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 cuidado con mi madre en exceso a los niños claro y al padre y luego no le quedó otra que decir que habían mentido obviamente porque ya sería se destapó el percal una cosa que no se ha aclarado nunca y a menos que es que no iba a decir ya menos que digan la verdad no es que nunca se va a saber porque supuestamente cada uno ya ha contado la verdad sabes quién asestó el golpe que terminó con pedro porque esto bueno sucedió en 2017 los arrestaron los metieron a la cárcel en 2020 fue el juicio con jurado popular por cierto y ambos resultaron culpables albert lo condenaron a 20 años y rosa está condenada a 25 albert está siendo como os decía antes un preso modelo ejemplar entonces yo creo que le van a rebajar la pena que me parece fortísimo porque recordemos que este señor no sólo terminó o ayudó con terminar me da igual con pedro sino que ya tenía otras palizas otras agresiones y otra muerte en su expediente ahí lo dejo y ahora no es que está estudiando la cárcel es que es un preso modelo como modelo será un preso modelo pues déjalo en la cárcel que hay en modelo que en la calle es un ciudadano de mierda sabes o sea otro otro que me va a venir a buscar a partirme las piernas cuando salga de la cárcel ve porque no pueden salir de la cárcel ve porque no hago vídeos de crímenes bueno y rosa la condenaron a 25 años que por cierto es que esto es muy fuerte no es cambio de tercio pero casi para que no lo sepan no son de españa hay un productor de televisión en españa muy 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 famoso jose maría maynard que hace un par de años no sé si fue antes de la pandemia durante la pandemia por ahí 2019 2020 su mujer se dice se cuenta se rumorea presuntamente lo intentó asesinar entonces y esta mujer era un circo ángela doboros que igual va si se llama que salía con pelucas empezó a salir un montón de gente súper sospechosa hablando en televisión bueno bueno fue un puto circo que flipas pues a la ángela está la mandaron a la cárcel y de quien se hizo amiga de rosa es que todas de los huevos que me acuerdo yo que estaba viendo me parece que era uno de los programas de la mañana de televisión y estaban hablando el periodista con había grabado una llamada con ángela en la cárcel y coger ángela y dice espera que he hecho aquí una amiga te la paso y se pone la otra teléfono y dice el periodista quien con quien hablo dice soy rosa peral la guardia urbana pues no se sabe insisto porque ellos nunca van a contar la verdad de verdad no sus versiones la verdad entonces no se sabe quién le dio el golpe o quien llevó a cabo si es que no fueron los dos el asesinato de o sea fuera me refiero al golpe en sí porque como para que no lo sepa cómo se sucedió la cosa fue rosa estaba en casa con pedro y con sus hijas y se sospecha que le drogó con las pastillas que él tomaba para dormir y los calmantes y tal que se lo puso en la comida porque era un tío muy cuerpo muy cuerpo corpulento y un tío fuerte típico viceversa de gimnasio que luego lo utilizan para intimidar a la gente aprovechando que son guardias mosús policías lo que quieran decir o sea si es que el perfil vamos creo que lo tenemos todos clarísimo no pues mejor bigote espera pues los investigadores creen que rosa utilizó la medicación los calmantes etcétera de pedro para dejarle medio groggy porque era un tío muy muy corpulento así lo podían manejar mejor y esto lo sospechan porque la medicación que tenía recetada a pedro no apareció en la casa entonces sospechan que efectivamente la utilizó probablemente que se la dieran la comida para dejarle cabo en algún momento de la noche pedro está en una habitación en el piso bajo de la casa o en el sótano no entiendo muy bien la estructura de la casa y está medio dormido albert llega en moto con pues pues con el kit de que voy a hacer algo malo con el pasa montaña bla 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 ya tú sabes no y es en esa habitación del sótano en donde pedro fallece de hecho ahí se encuentran restos de sangre salpicaduras a pesar de que rosa ya había pintado la habitación por cierto y había tirado el sofá que había ahí aún así encuentran salpicaduras en la lámpara en los zócalos o rodapiés y en y en algún sitio más de la habitación encuentran sangre de pedro entonces como se cree que sucedió la historia fue rosa le echó la medicación lo drogó para dejarle medio cao rosa o albert o rosa y albert le asestaron golpes con un hacha en esa habitación del sótano él estaba en el sofá no se sabe si ya en ese momento él perdió la vida o todavía tenía algo de vida lo metieron en el coche condujeron hasta la casa del ex marido de rosa para que las las torres cogieran la posición del teléfono de pedro de la víctima y luego condujeron al al pantano de voice que es donde apareció y le pegaron fuego aquí hay una cosa que la serie no lo recogen pero luego en el documental y es que rosa dice que en este punto en el pantano ella intentó huir de albert y que salió corriendo y de hecho en el pantano se encontraron tiradas las llaves de su casa y dicen que bueno que se puede la abogada de ella por supuesto no claro es que se le cayeron cuando salió corriendo no sé que pues se le pudieron calle caer de cualquier mira yo no fíjate lo que te digo yo no descartaría incluso que ella las hubiera tirado por si les pillaban y poder inculpar al ver o sea es que no descarto ni esa opción de verdad porque también hizo muchas cosas que fíjate tú que al ver era su amante y supuestamente esto lo estaban haciendo para poder estar juntos lo que os decía yo antes para estar juntos de que dejar a un tío con el que llevas tres meses échalo de tu casa y ya está que más problema hay que rosa también te digo una cosa que los otros eran muy musculados y tal pero que rosa por lo visto hacía artes marciales mixtas no me acuerdo arte marciales mixtas en sí ya es un deporte pero vamos que hacía varias artes marciales y que la tía que la tía entiéndeme que no estaría musculada no sería un cura san de gimnasio pero que la tía tenía destreza y fuerza física entonces no se sabe cuál de los dos porque cada uno inculpa al otro hay los amantes de teruel no nos vamos a querer toda la vida y luego estaban inculpándose de uno al otro y viceversa ella dice que fue albert el que llegó bueno es que la versión de ella es la versión de ella es fantástica que que ya estaba en casa disfrutando de una noche familiar con el hombre de sus sueños y con sus hijas que albert se presentó allí y ella vio que le sobresalía un palo que era el mango de la cha que es gracioso porque luego en la chape de bueno la compró él pero es que ellos borraron muchos mensajes que creían que la científica no iba a poder recuperar y tal vez esa es otra cosa con la que no contaban bueno termino lo que estaba diciendo él llegó ella cuenta que él llegó con un pasamontañas una braga y con la mochila y tal ella se asustó y se fue a la habitación de las niñas y cerró con llave desde allí oyó golpes y luego bajó y él la obligó ella sufrió un miedo insuperable y él la obligó a encubrirle a ayudarle debe ser que también la obligó a irse de fiesta con él luego todas estas cosas y lo que él cuenta pues eso que pedro era muy violento verbalmente hablando con con rosa que ella no hacía más que decirle que le tenía miedo que no le iba a poder dejar que era que estaba obsesionado con ella que la acosaba que bla 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 y que no había otra forma de estar juntos y de deshacerse de él que no fuera esa y que fue rosa la que en defensa propia dice albert le asestó el golpe con el hacha y luego los dos ya se deshicieron de él qué versión me creo yo más ver porque aquí entonces vuelvo con lo que decía la abogada de rosa no nos lo sabemos a ciencia cierta a pues nada como no sabemos quién fue cuál de los dos fue el que cogió el hacha pues nada déjalos a los dos libres como no tenemos la foto fin y como no tenemos una polar hoy con alguno de los dos cogiendo el hacha porque se vayan a su casa es que de verdad en fin cuál creo yo que es la versión la de rosa directamente no no me la creo porque no me la creo no yo estaba asustada de subir con los niños bla bla sufrió un miedo insuperable mira volvemos a lo de siempre no sabemos afortunadamente cómo reaccionar y amos en una situación así pero que una tía que es guardia urbana a la que le han pegado una puñalada y que tenía vamos la fama de ser una chula una prepotente cuando iba con el uniforme y bla 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 no sé qué que tiene un ex marido que es mosu que por lo visto en corregirme si me equivoco en cataluña mosu es como un nivel por encima de guardia urbana guardia urbana sería como la policía local no y mosu es un poco más especializado bueno que su marido es mosu y de todas formas le está intentando inculpar sabiendo que ha sido ella no sé qué me vas a venir a contar que ha sufrido un miedo insuperable vete a la mierda miedo insuperable dice cuando el otro vamos ya tenía un expediente y ella tiene todo su sistema de apoyo los padres las familias creo que ella también tiene un hermano del que nunca se habla o por lo menos en el documental y la serie no se habla de él esa es ley a la perda de mis vecinos del que os decía antes bueno que la justificación de ella para colaborar en el crimen y ayudarle con la ocultación y bla 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 es un miedo insuperable rosa no te lo crees ni tú aparte que a ella le hablaron con ella varios psiquiatras forenses o psicólogos forenses y dieron el perfil de una narcisista ególatra con poca tolerancia para la frustración y no sé qué qué bueno el chiste se cuenta sólo guapa y cuál es por cierto no sé qué estaba diciendo pero voy a seguir con lo de la hija cuál es la vaina con lo de la hija barra hijas de rosa pues resulta que en la serie spoiler en la serie la niña porque como os he dicho antes de repente le ponen sólo una hija pues la niña desde el principio de la serie al abuelo y aquí a su padre a la nueva mujer de su padre y tal les cuenta hago no me salta un detalle que un dato mejor dicho que lo voy a contar porque no quiero que luego me digáis a esto no las contáis no sé qué el marido de rosa no sólo la deja porque se haya enterado de la infidelidad con albert es que él también había empezado una relación con otra compañera del cuerpo de los mossos que es con la que se casa y es luego la madrastra de las niñas que se me había olvidado para que no me digáis que es que cuento unas cosas y otras no bueno pues la niña está en la serie lo que hacen es que la niña desde el principio le dice al abuelo como que le tiene miedo a la habitación del sótano sabes es que haya visto cosas es que tal y al final supuestamente supuestamente la niña le contó a su padre y a la madrastra que había visto a su madre manchada de sangre y que había visto a pedro como un zombi como un robot llevado por las escaleras o sea su madre manchada de sangre y llevando a pedro a la habitación de abajo como quiera que funcione eso esto luego no se tuvo en cuenta en el juicio porque parece ser que es algo que la niña le contó a la madrastra a la nueva mujer del padre pero como la niña era una menor y por parentesco decidieron que no se aceptará este supuesto testimonio de la niña de todas formas el abogado de la de la acusación particular en el juicio intentó culebrear y que la mujer lo contará la madrastra contará esto en el juicio al final no se aceptó dijo el juez que si habían decidido que no se iba a escuchar la versión de la niña porque la menor de edad que tampoco iba a ir la madrastra a contar lo que decía la niña ya lo cuento yo pero bueno eso nos aceptó entonces esto no sé cuánto tiene de rumor porque es cierto que rosa tenía mala relación y la tía en el documental de las cintas de rosa que ahí sale ella hablando en videollamada con los periodistas desde la cárcel y tal obviamente hay un momento y es que se le nota mogollón rosa es una persona que yo creo que se valió de su imagen de no ser la víctima perfecta ya sabéis esto que se dice de la víctima perfecta pues es era un filtro nuevo para pc pues como se nota en que rosa se valía de esa imagen de no yo como explicarlo como explicarlo en youtube claro esa es la historia ella sabía que por su vida su como había llevado sus relaciones y el asunto en el que estaba metida no iba a ser la víctima perfecta no iba a ser la mujer dolida plañidera tatata entonces se ha aprovechado de eso porque pasa así porque hay gente tío que es cierto que como sociedad a veces esperamos que alguien sufra una desgracia y esté llorando por las esquinas pero es cierto que hay gente que lleva la procesión por dentro y que simplemente no muestra lo focaliza o gestiona sus sentimientos de otra manera entonces ella jugaba un poco con esa carta pero es que en el documental hay un momento que yo me quedé brol que dice está todo el rato así hablando como un poco de pues eso de víctima víctima no y yo que sabía que al ver iba a hacer y yo que sabía que al ver iba a decir y de repente empieza a hablar de la empresa empieza a hablar de la mujer del ex marido y le cambia mira cuando está hablando es muy sutil vale os tenéis que fijar son microexpresiones que dicen los psicólogos os tenéis que fijar cuando por ejemplo está hablando de la repercusión que ha tenido su caso hay un momento en el documental este que dice bueno hay claros que no puedo decir la palabra en youtube bueno la voy a decir y me entendéis espero hablando a ella de lo que le pasó con el sub inspector lo de la foto dice bueno o como así con una sonrisilla muy la tienes que detectar vale la tienes que detectar pero ahí está y dice bueno como lo ha llamado la prensa el caso de la no por venganza y le sale una micro sonrisa una expresión de estar gozando ese momento en el que dice la prensa lo ha llamado tal que dices chica pero sin embargo en cuanto habla de la nueva mujer de su ex marido tiene una expresión de odio en la cara que flipas y ella diciendo bueno es que estamos hablando de una mujer que me odia que lo tiene todo en mi contra que no sé qué según ella sus hijas nunca dijeron nada pues no lo sabremos la verdad porque el testimonio de la madrastra no se aceptó en el juicio y me ha quedado la raya torcida sube 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 el testimonio de la madrastra de la niña no se aceptó en en el juicio y las niñas pues no creo o la niña en concreto no creo que se pronuncien jamás ella en el documental jura y perjura que sus hijas jamás vieron y escucharon nada pero también es cierto que ella jura y perjura que sus hijas no escucharon nada porque no hay nada que escuchar vamos a ver los hechos probados son pero se desangró en esa habitación o sangró en esa habitación lo pintaste lo negaste lo llevasteis hasta allí porque es que encima hubo un dato veis lo que os digo que iban de los más listos y luego les daba lo justo para no cagarse encima afortunadamente porque así se pudo resolver entiéndeme al ver los días previos a lo que iban a hacer que estaba planeadísimo se compró un segundo teléfono un segundo teléfono móvil exactamente igual que el suyo pero nuevo que se supone que ese teléfono solo lo encendió una vez para llamar a rosa de rosa le devolvió la llamada o sea no lo tenía activo pues ese ves aquí es cuando tienes que empezar a no a suponer pero a trazar un camino que te guían las pruebas o los indicios vale si dos días antes del crimen te compras un teléfono igual que tuyo solo se activa una vez y es para hacerle una llamada perdida rosa y viceversa en plan de guárdate el número y luego el día del crimen te presentas con tu móvil encendido que te posicionaron las torres en casa de rosa aquí ya entra el que la suposición los indicios llámalo como quieras pero ese teléfono ni humilde punto de vista se lo compró para utilizarlo el día de autos y como lo compró igual que el suyo y le no le llevan vamos le falta una papa para el kilo pues se llevó el suyo a casa de rosa que eso es lo que al final fue la prueba que dijo y que hacía juntos que hacía este en tu casa si no como el ojo es muy oscuro muy darks pero vamos a poner un labio una cosita neutra con un poquito de brilli brilli una cosita iluminar mira para que luego digan que las pinzas estas no dejan marca los cojones y me acababa de alisar el tío bueno en fin cuadrilla hasta aquí este día radio with me charlatán del caso de la guardia urbana tenéis la serie del cuerpo en llamas en netflix y el documental de que me parece que esto lo patrocina netflix y mucho menos me invitaron a un piz colabi pero ya está y el documental que yo del documental de hecho no he visto publicidad pero cuando termine de ver la serie enseguida me salió recomendado y yo pensé será del 2020 a lo mejor de cuando salió el juicio que va desde este año 2023 ahí lo tenéis teorías varias león comentarios sino en comentarios en mis redes sociales si os interesa algo de lo que utilizan a lo largo de crearme una cara nueva lo tenéis enlazado abajo y nos vemos en el siguiente vídeo llevará me voy a grabar un haul que es el vídeo del jueves que viene ya os lo digo pues y tu cuadrilla amor y